Es un poco como las pelis estas de miedo, que es como tiene que haber un negro, un asiático, no sé qué, no sé cuánto, ya está todo el elenco. No, si nosotros lo que buscamos es un poco como en la comedia, cuando empezó toda esa cosa de comedia femenina. No es que de mujeres, dije, es que yo no quiero que a mí me separes por ser mujer, yo quiero que a mí me valores por mi trabajo haciendo comedia. Y si te parece bueno, pues, o sea, no esta cosa de repente, en todas las programas hay que meter una mujer. No, yo quiero que me metas porque mi trabajo lo merece, no porque de repente tú te sientas obligado a meter una mujer. Y sigue habiendo muchas programaciones que van diciendo de no, no, si nosotros sí, sí, apostamos por la comedia femenina y de repente ves tres chicos, una chica, tres chicos, una chica. O dos chicos, una chica, que la chica siempre va a la segunda, no vaya a ser que por ir la primera o la tercera se vaya a producir un cataclismo.